hola amigos de pisapeles.net cómo están seguimos recorriendo el stand de samsung acá en el si es 2024 directamente en las vegas y ahora tenemos a el galaxy book 4 pro 360 este es uno de los equipos convertibles de la compañía surcoreana que también ha sido renovado con nuevo procesador nuevos gráficos nuevas características y demás pero una de las principales atributos de este dispositivo es su capacidad de poder plegarse en 360 grados bueno acá no lo puedo hacer porque tengo un cable atrás pero no funciona como una tablet o también como un pc ya que tiene pantalla táctil pero bueno volviendo al estado natural como una laptop el dispositivo cuenta con la pantalla de 16 pulgadas en este caso tiene gráficos integrados no cuenta con una tarjeta gráfica externa sino que tiene la intel arc graphics con memoria integrada existen diferentes variantes pero podemos encontrarlos con el intercore ultra 5 y el intercore ultra 7 también cuenta con disponibilidad según modelo de 16 o 32 gigas de una ram 512 de espacio interno pantalla amoled y por supuesto una de las grandes novedades que tiene esta generación de equipos de samsung es el botón directo para copilot acá lo podemos encontrar y con esto lloro directamente bueno aquí está todo en coreano pero puedo abrir directamente la inteligencia artificial del chatbot basado el chat gpd de microsoft para poder realizar el consultas por ejemplo no sé buscar información sobre datos que encontramos en internet y todo lo demás bueno de todas formas el respecto a la generación anterior el galaxy book 4 pro 360 mantiene su cuerpo de aluminio mantiene su cuerpo de aluminio su enorme trackpad para poder utilizar el mouse digamos con solamente nuestras manos y de manera más fácil integra también una pantalla de tipo amoled con una tasa de refresco que va en varias es variable entre 48 y 120 ejercicios también cuenta con cargador usb tipo c y varios puertos de expansión como usb tipo c compatibles con thunderbolt 4 puerto hdmi 2.1 usb tipo a lector de tarjeta micro sd y por supuesto el combo jack de audio y micrófono bueno el equipo también trabaja con el ecosistema de samsung que está ideado para hacer uso de la función multicontrol en la cual yo puedo traspasar datos directamente desde el teléfono ya sea archivos audio foto o vídeo directamente hacia el computador el al ser un dispositivo convertible también se puede utilizar de varias maneras primero vimos cómo puede ser usado como una tablet o también lo podemos usar como bueno acá lo damos vuelta y podemos utilizarlo como un stand para visualizar contenido también mantiene las características del antecesor por ejemplo en la parte inferior encontramos a la ranura de ventilación no la salida de aún de perdón de altavoces y lo demás es prácticamente lo mismo mantiene su peso su estructura de aluminio y la pantalla también no tiene no se ha renovado con un filtro anti reflejo sino que nos muestra todo lo que hay alrededor con el reflejo de la capa tradicional y este sería el galaxy book 4 pro 360 sigan en sintonía de pisapapeles.net para conocer esta y otras novedades del si es 2024 directamente en las vegas